Te has colado en mis sueños, has escapado con mi corazón Te han dado permiso, no hablaré a más No entrego a mirarte en cada intento, solo me miento cuando te siento Yo sé muy bien que no hay maneras ni caminos Han encontrado mi cabeza perdida en tus bragas pidiendo limosna Se han escapado mis manos volando, han llegado a morirse a tu pelo No quiero verte, que no quiero soñarte, no quiero verte por ni de imaginarte No te me quiero ocultar porque me vas a robar, cabrónada de almas No quiero verte, que no quiero soñarte, no quiero verte por ni de imaginarte No te me quiero ocultar porque me vas a robar, cabrónada de almas Una vez más te has escondido en mis recuerdos Y entre las sombras del sueño me has intentado hablar Una sonrisa me apuñala, una sonrisa imaginada Una sonrisa nunca vista, una sonrisa que se pasa en lista Tengo miedo de ir a dormir, no quiero verte, no quiero verte Tengo miedo ya de salir, no quiero verte No quiero verte que no quiero soñarte, no quiero verte por miedo a imaginarte Vente me quiero cruzar porque me vas a robar la luna de almas Tengo miedo de ir a dormir, no quiero verte, no quiero verte Tengo miedo ya de salir, no quiero verte No quiero verte que no quiero soñarte, no quiero verte por miedo a imaginarte Vente me quiero cruzar porque me vas a robar la luna de almas No quiero verte que no quiero soñarte, no quiero verte por miedo a imaginarte Vente me quiero cruzar porque me vas a robar la luna de almas No quiero verte que no quiero soñarte, no quiero verte por miedo a imaginarte Vente me quiero cruzar porque me vas a robar la luna de almas Vente me quiero cruzar porque me vas a robar la luna de almas